Estamos en el gran mercado de Lo Valledor, lugar donde, escuchen bien, los precios de limones están literalmente votados. Mira, por favor, chicos, si podemos pasar a revisar acá la estantería del Galpón 5 de Lo Valledor, donde los precios son relativamente, no relativamente, son muy bajos. Miren, esta malla que ustedes ven acá, esta de limones ya bastante grande, que pesa 18 kilos, cuesta 2.000 pesos. Pero la noticia que fue furor durante este fin de semana fueron la malla de limones a solo 1.000 pesos. Oye, está buenísimo. Y se encuentra acá, justamente. Este, que ve acá, es un limón un poco más chico, pero costó solamente 1.000 pesos los 18 kilos. Algo así como cerca de 110 pesos el kilo de limones. Esto es realmente una oferta que no se había visto en los últimos 10 años. Es esta malla, pero esta malla que ustedes ven ahora, que son pocas las que quedan, las que están a solo 2.000 pesos los 18 kilos de limón, muchachos. Es que Ignacio llama la atención porque generalmente en esta fecha lo que siempre subía era el limón. O sea, el kilo, llegaba a estar el kilo en 1.800 pesos incluso. Y sube para Semana Santa y cuesta que baje. Y ahora, pucha, que bajó. La verdad que ese es el precio mayorista. ¿Hasta cuánto van a durar estos precios, Ignacio? ¿Qué te dicen allí los comerciantes? ¿Y por qué bajó tanto? Sí, miren, vamos a consultar porque aquí estamos con todos los expertos, estamos con la gente que los vende, estamos con la gente que los promociona. Pero miren, les quiero hacer una prueba de calidad de estos limones, miren. Buena prueba. A ver, ¿tienen jugo o no? Que les estaba comentando en un comienzo, miren. Miren, 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 miren. Este, que ve acá, que es un poco más chico, que yo les comentaba, el que estaba en la malla, solo 1.000 pesos. Y por favor, miren, por dentro. A ver, es primer jugoso. Muy, muy, miren. Harto, harto, harto limoncito. Oye. Es uno, y es chico. ¿Y son de alta pepa o no? Son como Claudio Roja el fin de semana. Sí. Claro, miren. Acá ha sido. Hájate los ciclosos. Acá el cariño me decía que puede ser para una michelada, va a ser un poco de pincosada, me da un poco de idea. Y este, este es el otro, el segundo, el que da el amayo, un poco más grande, miren. Si se pueden fijar, es más grande el limón. Paya de limón también. Es el limón grande. Ensalada. Ay, se pasó. Mira, está bueno. Pero no lo bote al suelo, tómeselo. No puede ser espectacular. Oye, ¿sabes lo que hago yo con el limón? Hablando serio. Cuando eche el sal, que rico limón con sal. Muchachos, es un producto de mucha calidad. Miren, acá estamos con don Marco Paez. Él es el dueño acá del sector del Calpón 5, donde se están vendiendo estos limones. Y por favor, que nos cuente, el fin de semana, bueno, se dio la noticia de esta malla de limón a solo mil pesos. Vino harta gente. Fueron prácticamente un día en donde se vendió este histórico precio del limón. Sí, fue la locura los limones a mil. Lo que pasa es que es un limón que tiene mucho jugo, es limón fresco. No, sí, la única diferencia es que es un limón pequeño, que nosotros le llamamos limón de poda. Y vino mucha gente a la promo de mil pesos. Ahora, bueno, lo pudimos ver, es chiquitito, pero igual tiene harto jugo. Son bien sabrosos también. Sí, lo que pasa es que como estamos en temporada de cítrico, todos los portes traen mucho jugo. ¿Por qué bajó tanto, Ignacio? Nos consultaban del estudio, ¿hasta cuánto tiempo más a lo mejor se va a prolongar este precio bajo del limón? Bueno, los precios bajos son, es corta la baja. Lo que pasa es que ahora viene más consumo, que ahora ya se aproxima la alcachofa, vienen las fiestas patrias y donde se consume mucho, mucho limón. Oiga, don Marco, alguien decía por ahí que este año no hubo importación, exportación de limón. Entonces, los limones prácticamente que andan botados, porque hay muchos. Sí, miren, consulta del estudio con respecto a que este año hubo poca o no hubo exportación de limón. ¿Nos puede confirmar eso y es por eso la alta cantidad, a lo mejor, de los limones acá en Chile? No, sí, hubo exportación y muchas. Lo que pasa es que subió las plantaciones de... ¿Vieron más? ¿Vieron más? ¿Vieron más producciones? Sí, hubo, aparte que hubo mucha producción y han plantado más plantas de limones. Oiga, muchachos, miren, estamos acá también con Enrique Veloso, de acá encargado de comunicaciones del mercado de Nueva York. Y les comentaba, y también salía la nota, de que hay que acostumbrar a la gente a aprovechar estas ofertas, porque si ustedes se acuerdan, y nosotros ayer hicimos también un recorrido en el mercado de la Vega Central, el kilo de limón a veces llega a costar sobre los 1.500 pesos. O sea, de pasar un kilo de 110 pesos a 1.500 pesos es una diferencia brutal. Entonces, hay que intentar comprar para guardar. Y mira, Carla, vamos a hacer una consulta a Enrique con respecto a qué se puede hacer. Se habla de congelar, de comprar estos productos para poder tener algún almacenamiento en frío, de esa manera poder almacenar varios meses a lo mejor los limones y de esta manera aprovechar bien lo fuerte, ¿no? Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola. Hay harta alternativa, la verdad. El jugo de limón, principalmente, aprovechando el precio, lo puedes congelar. El secreto está en colarlo bien, en tratar de dejarlo sin ningún tipo de resto, de residuo del limón, que sea el limón puro, y eso lo puedes guardar en las mismas cubetas de hielo al refrigerador, y le puede durar fácil cuatro meses en el refrigerador, y eso ir sacándolo más o menos a medio de agusto consumido en el fondo. Yo hago eso. ¿La Julia hace hielo con limón? Yo hago eso, tal lo que nos estaba contando, yo hago eso cuando compro muchos limones, y para que no se me eche perder, lo exprimes, tal como dicen nuestros expertos, lo pasas por un sedazo y el jugo, y lo pones en la cubeta. Entonces, después te hace un té y le echas el hielito de limón. O la caipirinha sale más rápido. O el hielo. Claro, también. Y así, tiene siempre el limón listo y exprimido. Julita, bueno, maravillosa noticia esta del precio histórico que está abajo, porque estamos siempre acostumbrados a los precios históricos últimamente, pero por el alza, ¿no es cierto? Por lo caro que está todo. En general, el limón, me alegra esta noticia porque el limón alcaliniza el cuerpo. Es verdad. Es muy importante, porque además la gente que sufre de presión alta, el limón ayuda a bajar la presión, y es algo natural, no están metiendo químicos a tu cuerpo, y es muy benéfico para la salud. Así que me parece esta noticia notable. Oye, y hacer de repente una limonada con mentes y jengibre. ¡Oh, qué rica! A los niños les gusta mucho, en vez de de repente llenarlos con jugos más sintéticos. Sí, claro, con azúcar. Claro. Que te baja el sistema inmunológico, mejor una limonada. A mí me gusta la alcachofa con limón. Oye, sí. ¡Qué rico! Yo la prefiero, la alcachofa con limón antes que con mayonesa. Yo también. Exquisito. Yo le echo a todo limón. A todos, ¿cierto? A todos. Yo también. Oye, hay que aprovechar esta oferta, ojalá que duren. Nacho, cuéntanos también de las naranjas y de los limones, en definitiva. ¿Hasta cuándo nos dijo ahí el señor Enrique que van a estar estos precios? Así es. ¿Hasta cuánto van a estar los precios bajos? Los precios bajos van a estar durando todo lo que es la temporada de invierno. O sea, estamos hablando que esto va a durar fácil hasta septiembre. Estamos en plena época de producción de cítricos. Tú puedes ver también las naranjas que están a muy buen precio. 3.500 pesos de la maya de 18 kilos. Y no solamente eso, también tienen las clementinas, tienen las mandarinas. Que tienen ese kiwi. Que son todos productos de invierno, que son súper ricos en vitamina C. Y él llamaba también a toda la gente a aprovechar en la temporada. A aprovechar que en esta época de invierno no solamente son estas frutas, los cítricos, lo que están muy baratos, sino que en general el mercado está barato. Las hortalizas están muy baratas. Y es una buena oportunidad también en las vacaciones de hacerlo como paseo. Y poder tener esta oportunidad de comprar y aprovechar. Esta fundada es que el invierno también nos entrega, a pesar de que el invierno es un poco duro. Pero la verdad tenemos buenas ofertas. Sí, miren muchachos, acá lo que nos comentaba Enrique con respecto a las naranjas. Acá, por favor chicos, si podemos mostrar estas mallas de naranja de 3.500 pesos. Bastante ricas. Son una naranja dulce, con harto jugo, que se puede sacar mucho el provecho de cada vitamina C. Mira, está acá el compañero también haciendo la prueba de calidad con respecto a los limones. Y también todo lo que son frutas, verduras, todo muy barato acá en el mercado de los valladores. Y también en varias partes. Ayer estuvimos en el mercado, en la Vega Central. Y también nos pudimos percatar de que el limón estaba a muy bajos precios en ese sector también. Ahora, acá en especial, el precio es mucho más bajo que en otros lugares. Obviamente, a 2.000 pesos la malla de limón, 18 kilos. Estábamos sacando la cuenta, hay aproximadamente cerca de más de 60, 70 limones por malla. El kilo, un poco más de 110 pesos. El kilo de limón, sí, eso es increíble. Yo me acuerdo, obviamente, que comprar un kilo de limón era sobre los 1.000 pesos lo mínimo que uno lo podía encontrar. Y eso ya era barato. Pero ahora, a solo 110 pesos, son la verdad ofertas que uno no puede dejar pasar. En la feria, Nacho, en la feria... En la feria, Nacho, yo pillado el limón a 500 pesos. De repente te hacen la promo de 3 kilos por 1.000. Pero, claro, porque aquí uno compra la malla y lo compra al por mayor. Pero para que también usted le exija a su casero, no le cobre tanto por el precio del limón. Oye, Nacho, una pregunta. ¿Anda y con efectivo? Tráenos a todos. Tráenos a 100 kilos. ¿Unos 10 kilos? Tráenos fruta. Te vamos a hacer un encarguito. Estábamos tomando desayuno acá y se nos fue el efectivo, pero acá hay cajera. Así que aprovechamos también para poder sacar un poco de plata para llevarnos una malleta. Yo me voy a llevar una malla de naranja. A mí me encanta la naranja y también una malla de limón. Pero miren, por favor, vamos a recorrer un poco acá lo que es lo vallador. Porque no solamente los limones y las naranjas están baratas. A ver. También acá, por ejemplo, lo que son los porotos. Miren, 800 pesos. Mish, acá. Poroto verde. Acá, amigo, por favor. Su nombre. La mande. Arica, pues, hijo. Todo verde. Mira. No es de la zona ahora. ¿Y el kilo? No es de la zona ahora. Nos traen... Solamente arica, ya se da este moro. Filete, ¿viste? ¿Y está barato? Sí, está en el precio. Está en el precio de todos los platanos en todos lados. Tiene nabas también. Lo pica y lo congela y te... ¿Qué? Entonces se puede picar y congelar. ¿Cómo ha estado la venta? Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Sí, siempre se está vendiendo. Ahora... Él es el vendeor oficial, ¿ah? Ah, bueno. Ignacio. Él es el productor, acá el coño. Ah, no, si es todo, todo. Mira, ahí está listo para llegar y echar al sartén. Oiga, y hacer una comida china, un chapsui, por ejemplo. Una preguntita. Usted ayer estuvo en la vega. ¿Qué le parecen los precios? Está un poquito más caro porque al ser por menor se encarece un poquito. Sí, miren, pero los precios no son tanta diferencia con respecto a acá. Ahora acá en el vendedor se pasó la malla de limón. No, el limón está... Ayer le podríamos haber encontrado unos 4.000 pesos los 16 kilos. Ya. 4.000, 5.000 pesos. O sea, eso era lo que bordeaba en la vega central. Acá, este sector es donde lo tiene más barato porque igual nos pude dar una vuelta por acá por el sector. Oye, Nacho. Y estaban también como a 4.000 a 3.000 pesos. A ver, acá. Ahí hay una persona detrás tuyo que está hablando por celular. Buenos días, quiero mandarle un saludo a mi señora que me está viendo en la casa, a mi guaguita chiquitita que lo tengo un poquito enfermo. ¿Cómo se llama la señora? Sí, que quiero decirle que lo amo mucho a los chiquitos del radio taxi igual. Radio taxi me llene la bandera. Ah, aquí andamos comprándonos. ¿Cómo se llama su señorita? Bárbara. ¿Y su hijito? Mateito, chiquitito. Mi hijo Ignacio también es un poquito más grande. Así que están en la casa. Oye, saludos a todos. No, están parando los precios en Nueva York. Los limones sobre todo, andan botados los limones. ¿Ha comprado limones? Sí, pues sí, yo compro limones. Compro limones. ¿Y qué hace con los limones? Ahora que están tan botados, igual uno no compra mucho porque están muy baratos. Imagínense 700 pesos, 800 pesos la maña. Oiga, pero lo estaban llamando, está hablando con su señor, ya está hablando con nosotros. Sí, 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 te voy a cortarte, bárbarita. ¿Para qué te lo vayan a retar? Oye, espera, espera, ¿qué va a ocupar los limones? Yo soy comerciante, trabajo en la feria de San Ramón, La Bandera, así que... O para algún rituperio, hay una cervecita con limón. Micheladas también, pues ahora hay que aprovechar las micheladas, que están baratos los limones. Están a lucas las mayas, aquí están a 2.500, pero para allá están a lucas las mayas. Estamos hablando justamente de la gente que vende en la feria, muchachos, los limones. ¿Usted cuánto vende el kilo de limones? Acá lo compró a 2.000 pesos los 18 kilos. A 2.000 pesos estoy vendiendo limones 2 kilos en 500 porque están muy baratos, están súper baratos. 2.500, estamos vendiendo nosotros en el puesto mío. ¿Están en el precio para sacar poco más? Sí, igual algo queda, pero como le digo, están súper baratos los limones, las naranjas también están baratas. Pregúntale un dato para conservar los limones para que no se echen a perder. Tení la naranja, tení el limón, tení el limón. Ahora mismo, yo también compro plátano, pero los plátanos están súper caros. Viene una alza de plátano creo ahora, los bananos están súper caros. Están a 10.000, 12.000 pesos las cajas, por caja. ¿De plátano? Plátano, para allá, claro. Están a 10.000 pesos, 12.000 pesos las cajas por cajas, están a 12.000. Nacho, pregúntale, ¿el limón se guarda en el cariño o en el refriador? Israel. Israel, sí. ¿Dónde se guarda el limón? Trabajo en la feria de allá de San Ramón. ¿Dónde guarda el limón acá si lo compran al por mayor? No, yo lo guardo en la casa, a este tiempo no le pasa nada, con el frío no le pasa nada. ¿En el refri o en el clásico canasto dónde dura más? El verano, cuando están caros, ahí se van echando a perder de un día, dos días, duran dos, tres días, se empiezan a hallar a perder. Pero con el frío no le pasa nada, pueden durarte este limón, te puede durar una semana en la casa. Sí. No le pasa nada, absolutamente nada.